Hola amigos, bienvenidos a un nuevo y lluvioso día aquí en Speedy of the Island. Vamos a continuar con nuestra aventurita. Ya veis que, bueno, ha amanecido un día lluvioso, pero a nosotros nos viene genial porque nos ahorra regar. No sé si a vosotros os pasa igual, pero a mí se me da una pereza regar la plantita terrible. Así que mejor esperar a que llueva y por suerte, pues mira, ha llovido prontito y mirad qué pedazo de cosecha tengo por aquí. Bueno, ahí hay unas patatas también ya crecidas. Genial. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra aventurita. El último día ya sabéis que hicimos el generador, pero básicamente solamente para experimentar. Y lo que más interés tengo es en la mesa de electrónica. ¿Por qué? Porque vamos a poder meterle ya cañita, hacer algo de tema placas solares y demás para poder tener más materiales por aquí. Mirad, aquí había hecho aquí unos cuantos cables más. Y aquí hicimos un nuevo baúl para guardar nuestro material. Con todo esto que estamos consiguiendo, lo que quiero conseguir es ahorrar más dinerito por aquí. Y ya de capino os digo que por aquí os dejo una etiqueta si queréis ver la serie completa. Si es la primera vez que veis este juego por aquí. Así que podéis ver el juego completo por aquí. Y yo voy a ver si gano algo más, que tengo 3.000. Gano un poquito más. A ver, ¿cómo están? Tenemos 3 huevos ya aquí. Las gallinas te ponen como chinches, tío. Y la vaquita tiene 2 de cuero por aquí también. Tengo que poner una máquina lechera para ordeñar a las vaquitas, que es lo que quiero. Pero claro, eso necesita tema de electrónica, necesita un montón de cositas. Porque necesitamos el Miller, la Miller esta de aquí, que necesita Crasteo Level 3, que ya lo tenemos. Pero quiero baterías, quiero partes mecánicas y otras mierdas que no me dejan hacer todavía, ¿vale? Por ejemplo, las baterías. Necesito electrónica 2 y no llego todavía, ¿vale? Repair kit, sí puedo hacer alguno para reparar. Así que alguna cosita haremos con ello. Y los motores sí los podemos generar si tuviéramos partes mecánicas. Pero como no tengo partes mecánicas, pues no lo puedo hacer. Ahora mismo necesito hierro y... Tornillos. Tengo poco tornillo y poco hierro sobre todo. Así que, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ir a darle una huertesita. Primeramente, ¿qué hora es? Son las 11 de la mañana. Vamos a ir primero al pueblo. Y después le damos una huertesita a la... A la mina que nos va a hacer falta mineral, ¿vale? De todas maneras, por el camino podemos llevarnos algo, ¿eh? Esta piedra no se pica. Pero esta de aquí sí, ¿no? Esta sí, no, tampoco. Yo quería picar una piedra. Bueno, de cobre sí hay por el camino, pero parece que de hierro no vamos a encontrar ninguno. Todas estas no se pican, chavales. Mientras, si está fuera de vuestro territorio, no podéis picar ni cortar nada. Más allá de las pequeñas hierbitas, ¿vale? Las pequeñas hierbas, sí. Pero bueno, ahora mismo realmente esas hierbas, pues no... Vamos allá, vamos allá. A ver qué hay por aquí. Estas piedras podrían picarse, pero claro, como estamos en la ciudad, aquí no vamos a picar la leche. A ver, tengo que ir a ver al vendedor antes de las dos, que ya sabéis que el vendedor a las dos pica billete y sale corriendo. Ya más de uno de vosotros me habéis dicho que estéis celosos con el trabajo que tiene el vendedor, pero se lo ha buscado él, chavales, ya sabéis. Vamos a ver, vamos a ver qué nos trae el vendedor por aquí, porque la verdad estamos un poquito, un poquito escasetes. Pero quiero vender toda la verdura, aunque podría haberla cocinado, debería haber cocinado la ensalada, yuyu. Bueno, no pasa nada. Mirad una cosa, a ver si las recetas están en algún lado o no, ¿no? Me gustaría un libro con las recetas, estaría genial. Porque no me acuerdo qué recetas requería, ¿vale? Hostia, ¿esto lo han puesto nuevo o yo estoy manco? Gente, ¿esto lo han añadido de nuevo? Todos los que jugáis al juego, me podéis decir... Creo que en la versión anterior, ya lo sé, en el capítulo anterior ya lo vi, pero ni me fijé. Lo han añadido aquí muchos detallitos. Perdonadme, chavales. Es que me he comido un chaguarma y se me está repitiendo un poquito. Voy para allá, vamos a ver qué hay por aquí. Amiguito, tú, para acá. Vamos a vender tú y yo. Vamos a comprar, o sea, a vender tú y yo. ¿Cómo se diga? Todo eso, Pati. La lechuga la quiero dejar para la ensalada porque seguro que lleva. Y el brócoli creo que también lo llevaba la ensalada, pero lo otro de la ensalada... No sé si era la zanahoria, creo que sí. La patata no llevaba. Es que quiero vender todas las ensaladas porque las ensaladas pagan mucho mejor. Pero bueno, ya que estoy aquí, le voy a vender las verduras. Me voy a quedar con el lechuga y el brócoli porque me da que eso era bueno. ¿Y el cuero debería venderlo? Bueno, tengo ahí las vacas. Tengo la vaquita ahí soltando cuero. Ahora después compraremos otra vaquita también. Bueno, pues de momento le puedo vender la navaja. Toma, Pati. Tengo mi espadón. Ahora me dicen, no, con la espada no puedes cortar ciertas cosas en el juego. Maldita seas. Estampa. Creo que han puesto, si no me equivoco, han puesto que algunas plantas van a soltar más cositas. Aunque eso ya lo vimos en el último día. Que algunas plantas daban recina y tema medicinal. Pero no sé si eso es lo último o han añadido algo más. Porque leí algo ahí por la página de desarrollo de Steam y leí algo sobre eso. Yo siempre elijo la primera, pero... Porque parece que me da más 5 siempre. No siempre, tened cuidado. Amiguete, no quiere que te repare nada. Ya puedo hacer alguna herramienta. A ver tú, campeona. Estoy feliz de verte de nuevo. Bien, ya estoy aquí. Yo no tengo todo lo que... ¿El qué? Ah, vale. No lo tengo todo. ¿Qué quería esta chica? Me mandó una misión y no la tengo hecha. A ver. No digas que es para ti. Ah, que era para ti. Vale, me la voy a marcar, ¿vale? Las misiones. Claro, necesitaba 3 de pan y 3 de manzana. Uy, pues ya se me ha ido el vendedor. Podría haberlo comprado pan. Claro, es que yo lo que estaba... El último es que... Es que tiene la mente... Tiene la mente hecha polvo, tío. A ver, yo el último día, teóricamente... Yo lo que quería... Aquí no puedo construir, así que no voy a poder mirarlo. Yo lo que quería era fabricar pan. Por eso estaba intentando hacer la máquina para fabricar harina. Pero... Ya habéis visto... Eh, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Eh? Hay una fiesta. ¿Qué leche? Aburrido. Uh-oh. ¿Hay que entretener aquí la gente? Hostia, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? Vale. Y la gente... Está 0% aburrido. Bueno. Se ve que se lo pasan bien. No, todavía no quiero acabar el evento. Realmente no sé qué leches de evento es este, pero... Yo no entiendo el océano. Vale. Pues yo no entiendo qué leches es esto, ¿eh? Corta los globos, a ver si vuelan. ¿Eh? Semillas de café. ¿De dónde he cogido eso? ¿Qué planta había ahí que tenía semillas? ¿Esto es semilla de café? ¿Esto es larga esta? No. ¿De dónde he sacado semillas de café, tío? Derrota una planta que tenía... Estas. Mira. Las de la playa, gente. Que no la había roto todavía. Semillitas de café, tío. Pues ni tan mal. Gracias, amiguitos, por traerme aquí. A descubrirlo. Pues sí, son las algas estas. Y ahí semillitas de café. Eh, hostia, cómo salta esto. Parezco nuevo en el juego, tío. Pero es que hay cositas que no había visto todavía. En serio. Eso de las semillas de café. Lo que no sé qué hago aquí. No sé por qué he venido aquí. Es una fiesta. Pero qué fiesta es esta, tío. ¿Dónde está mi Coca-Cola? O mi Pepsi, o lo que sea. No quiero hacer promoción, que no me pagan. Decirle a los refrescos esos que paguen. No, beber agua mejor, gente. Yo bebo agua. Y va mejor. Oye, abuela. Mira, paso de fiesta, tío. Que está todo el mundo ahí aburridísimo, loca. Hola. Ah, porque faltaban los fuegos artificiales. Ya decía yo, tío. ¿Pero esto qué es? ¿En mi honor o qué puñetas? Vale. Oye, y que están tirando mensajes en botella, ¿no? Pues veo una pila, ¿veis por aquí? Un montón de botellas con mensaje dentro. Ahí, contaminando el mar. Sí, señor. Tirad botellas al mar. Eso es bonito. Anda, que... Vaya costumbre más rara tiene el ser humano para joderlo todo, tío. ¿Hola? ¿Y me han devuelto a mi casa? Gracias. Me ahorro el viaje, tío. No, voy a hacer de comer ya fuera de coña. Vamos a dejar una tontería. Vamos a trabajar, Yuyu. Que es a lo que hemos venido. ¿Vale? Ahí, eso. Quita el cobre de ahí, que ya está hecho. Coge, por ejemplo, piedra para hacer ladrillo. Pues mira, podría hacer ladrillo, ¿eh? Pero tengo aquí plata. Vamos a hacer la plata, ¿no? Ahí tengo la plata. Vamos a hacer plata, tío. Pegamos todos los lingotes de plata que se puedan hacer. ¿Uno? Yuyu. ¿No has cogido la plata, Yuyu? Sí, la he cogido. 52. Lo que no he cogido es todos los maderos. Al fuego con los maderos. Vaya ya, para, va. Venga. Y ahora esto, que me ha sobrado aquí. Vamos para afuera. La patata, ¿por qué no la he vendido? Vale. No sé por qué no la he vendido. ¿Tengo para sembrar? Sí, tengo para sembrar café. Pues vamos a sembrar café, gente. Que nunca hemos comprado... O sea, lo he comprado. Nunca hemos sembrado café. Ahora sé sembrar un poquito de café. No sé, porque tengo un generador ahí funcionando. Si no, tengo nada eléctrico. Está ahí gastando ahí... Esto no se puede parar, tío. A ver, párate, sésamo. No quiero recargarlo. Lo que quería es vaciarlo, pero bueno, da igual. A ver, ¿dónde siembro el café, tío? El café me da a mí... Que por aquí va a quedar CETE. Por aquí quiero cerrar ya. Es que aquí, si cierro aquí... Voy a desaprovechar... A ver. Si pongo esto aquí... No se ve tan feo del todo todavía, ¿vale? Y aquí vamos a sembrar café. Y ahora después esperaremos que llueva. A ver, ¿vale? Inventario, café... A ver si es la temporada. Porque a lo mejor café en esta temporada... No crece, sí. Pues mira, sí crece. En esta temporada se puede sembrar. Vale, me daría para otro. Vamos a coger un poquito de tierra. Y me da para otro. Oye, pues buen descubrimiento de ese café. No sé si me podré preparar algo bueno, pero por lo menos seguramente se pueda vender guay. Ponemos más pollo o más... Una vaca más estoy interesado en poner, pero todavía no me quiero gastar mucho dinero en ello. Vale, bueno, pues ya está sembrado todo el café que tenía. Lo voy a regar más que nada porque no quiero perder esa semilla. Voy a quitar la tierra de aquí y ponemos semilla de yuca. Nunca me falta uno, pero como vamos a ir en breve a cazar por allí... Y de tomate me daría falta dos más. ¿Dónde estaba...? ¿La regadera? La llevo encima. O la hay. La llevas encima. Vale, vamos por acá. Vamos a regar. Ahora riego y llueve, pero no te preocupes que eso no sería nada extraño. Pues nada, a recoger café. Vamos a regar esto más. Que esté bien regadete. No hace falta, pero bueno. A ver, la regadera... Me gustaría meterla en las semillas, pero no cabe, tío. Lo voy a dejar donde los animales, me he hecho. Y la tierra también. Y vosotros también. Eso ahí, eso ahí. La regadera. Por favor, aquí. Con los cubos. Tú te vas a venir para acá. Necesito subir de electrónica. A ver... Electrónica Level 2 para desbloquear lo siguiente, ¿vale? Hacer frigorífico y demás. Pero, claro, necesito el metal que hemos dicho. Hay que ir por metal, gente. Hay que ir por metal. Ya, tengo cobre, pero eso no me sirve para nada ahora mismo. Así que el cobre lo vamos a dejar por aquí. Voy a dejar toda la porquería que no me hace falta. Lo medicinal iba adentro, si no recuerdo mal. La fibra va por aquí fuera. Los cables los vamos a dejar aquí. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a picar un poquito. Vamos hacia la cueva. ¿Entonces esto era café? ¿O eso lo han añadido nuevo? Vale, los que estáis a full jugando el juego... Pues yo llevo sin jugar desde el último capítulo. El café lo han añadido nuevo o estaba ahí y yo sin Monger no lo he visto. ¿Vale? Os permito llamarme Monger sin problema, ¿vale? Me podéis llamar Monger todo lo que queráis. Si estaba ahí me lo podéis decir y yo no lo he visto, ¿vale? ¡Eh! Han salido piedras aquí por el camino. Ha habido un derrumbe. A ver, sé que han metido nuevas criaturas, pero aquí todavía no habíamos visto ninguna. El Batman ese me ha pegado, tú. Maldito Batman. Estúpido Batman. Eh, que estoy cansado ya. Tengo que descansar un poquito. Vamos allá. Vale, ¿qué pasa? Que Yuyu es muy listo y se ha venido sin agua y lógicamente sin comida, ¿vale? Por lo tanto, si vamos a seguir picando, lo mejor sería que fuéramos a por una botellita de agua, aunque fuera... Y un par de manzanas, que menos, ¿no? No sé. Más que nada, para no morirnos por el camino o no quedarnos parados sin poder ni movernos. Vale, que básicamente es lo que nos va a pasar en breve. Si no llenamos la botella de agua, bebemos y si no vamos a buscar algo de comida y comemos, claro. Una de agua, dos de agua y ya está. No me deja de beber más, pero bueno, tenemos otra más. Vamos a por una manzanita por aquí, porque si no estamos muy mal. Mira, aquí hay una. Aunque tengo una misión que ya se ha cumplido. No hemos podido hacer la misión de las manzanas, tío. Se me ha pasado la misión del pan, tío. Este tiene dos manzanas, tío. Este también se le ve aquí una. Bueno, yo con la idea es comer ahora y ya con eso me conformo. Con que comamos lo suficiente para pasar el ratito. Vamos bien. Venga, cómetelo todo. Vale, guay. Vamos para adentro. Vamos para allá. Y a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, aquí hay piedra. Que me la había dejado atrás. A picar ahí un poco de cobre. Ahí sí había un poco de hierro. Yo voy buscando el hierro, el cobre y eso me da igual. Sinceramente, esa piedra no se pica. Yuyu le puede dar lo que quiera que no se va a romper. Vale, y era por aquí por este huequecito. Vale, por aquí ha salido más piedra. Así que se ha desgenerado piedra. Parece que se ha habido un poquito de derrumbe. Mola que caigan así. Parecen de... A ver, las cuadradas no pegan mucho. Y dices tú, oye, ¿cómo ha caído esta piedra otra vez? Bueno, se ha caído una piedra... Hace la idea que ha caído una piedra cuadrada del techo. Hombre, no seáis malos. Cuánta de fibra esa, de mierda. Vale, vamos por aquí. ¡Tú, ven para acá, murciélaguito! Vale, acá vamos. Mira, los murciélagos dan grasa, gente. Para el que tenga problemas de grasa... Hombre, te vas a hinchar de matar murciélagos. Para sacar grasa. Estas plantas no dan semillas. Es una porquería, vale. No lo quiero. Yo quiero plantas que me de semilla, por favor. No, vale. No, vale. Oye, por aquí alguien me dijo que habíamos visto... Ah... Me habéis dicho por aquí una cueva, pero no sé dónde. Tengo que revisarlo, tío. A ver... Me dijiste que parecía que había una cueva por unas... Pero no sé si era aquí. Fue dentro, allí fuera. Por donde habíamos cogido una seta. Me dijiste que parecía que había una cueva. Ahora la miraré bien, porque no sé dónde me... Ahora me leo los comentarios de nuevo. Eh... ¿Era esta? Gente, he descubierto un sitio chungo. Vale. Acabo de descubrir un sitio chungo aquí dentro. Y solamente había que pasar... Era... Parecía una cueva, sí. Ciertamente. Era solamente algo negro, pero... Si pasábamos a la... Si entrábamos en la oscuridad... ¡Eh, eh! Ahí hay un bicho. Ojo, eso parece un fantasma, tío. No jodas. Estoy mega cansado. Espero, no... Aquí no pasa como es tarde, ¿vale? Que si te cansan mucho... Apareces en casa, ¿no? Y jodido. Había un refrán. Los niños pequeños, tapárselos oídos si hay alguno, ¿vale? En mi canal. Creo que hay pocos, pero bueno, si hay alguno. Yo pequeño. En una empresa que yo trabajaba... Había como una broma. Que decía... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que decía que estaban muertos. Porque si me estoy cansado, no puedo correr. ¡Yuyu, corre! ¡Yuyu! Pero habéis visto que dura ese bicho. ¡Qué poquito ha faltado, chavales! Me voy para casa, pero ya. Vale. La broma es que si te desmayaba, te daban. Así que... Que no quiero desmayarme. Madre mía, pollito. Eh... Casi me mata el bicho ese, ¿eh? Me ha faltado muy, muy poco. Espero que el sueño no me quite vida, porque si no estoy muerto. Esto es una piedra. Que ya que estoy aquí me la llevo. Sí. Vale. Y yo... No se me ha desmayado el personaje, pero casi le han dado, ¿eh? El fantasma ese... Me quería poner bien. Me quería dar atrás, atrás, por detrás. Mirad cómo me ha dejado de vida, chavales. A ese falta de ahí hay que entrar con armadura. Contra ese enemigo hay que enfrentarse con armadura, gente. Sí o sí, ¿vale? Ese enemigo sin armadura estamos muertos. Yo paso y... A ver, se puede entrar con cuidadito al principio, pero... Vale, esa era la cueva que me habéis dicho, chicos. Si no era esa, dejármelo de nuevo por los comentarios, porque no sé si nos referíamos a esa cueva, ¿vale? Hemos descubierto ahí una, pero casi... Casi me cuesta la vida descubrirla, ¿vale? Vale, a esta le falta un poquito de agua. Habrá que traerle luego un poquito de agua. Y esta está casi seca, sí. Hay que llenarle el agua a los bichitos, ¿eh? Como le queda un 4%, casi, casi. Se lo deberíamos rellenar ya, tío. Es que no sé, me da como... No sé qué. Dejarle más tiempo a los bichitos sin agua. No vaya a ser que se me mueran, tío. Se me mueren los bichos y ya. ¿A qué queremos más? Con lo que me ha costado. Yo creo que pierden felicidad. Y una vez que dejan la felicidad, aquí no mueren los... A ver, yo creo que esto es muy family friendly. En ese sentido, ¿vale? Y yo creo que nuestra gallinita, en vez de morirse sin agua, simplemente se dormirían. Vale, a que duermo con el cubo de agua en la mano. De coraje. Vamos a dormir, gente, porque dice que sin dormir no puede trabajar. La chiquilla, ¿vale? No puede dar de beber. No puede hacer nada, ¿vale? Así que vamos a descansar por lo menos 6 horitas, que ya se recupere. También un poquito de salud. Oye, hemos recuperado poca salud, ¿eh? He dormido con un cubo de agua en la mano. Eso no lo hace... Eso es un ambulismo, chavales. A ver, ¿cómo estáis? Very happy, ¿vale? Very happy, happy. Vale, vámonos. Ah, dice, no puede correr mientras lleve un objeto en la mano. Vale, guay. Yo creía que sí. Vale, y ya que estamos, le voy a poner de comer, pero a la vaquita, lo que es el pollito, tiene comida, tío. Así que a la vaquita sí le podemos poner uno. Toma, vaquita. Ahí tienes. Venga, ya tienes. Bueno, pues mira, me ha dado también otro de cuero. Oye, con el cuero se vende bien. Lo que pasa es que quiero construir cosas con el cuero. Vale, genial. No me caben los huevos. Los huevos de los huevos no me caben. Y ya tenemos para sembrar la primera yuca, creo sí. Así que vamos a aprovechar y vamos a coger y sembrar una yuca ya que estamos aquí, ¿vale? Creo que los rabanitos ya están. Bueno, vámonos. Ahí. Ahora sí. Y nuestra primera yuca que la tenemos ahí sembrada. Haría falta agüita para todo, ¿eh? O sea, tengo una gana de crear los aspersores ahora cuando ya pongamos las placas solares. Y dejarme de regar, que ya me tienen negro contando regar, tío. Voy a ver si hacemos... Me va a faltar más madera, tío. Y no tengo... Esto es solo la armadura. Te va a ser una armadura buena. Tengo que hacer firewood. Voy a cortar algunos manzanitos más, tío. Eso está hecho. Tú también estás. A ver, que no voy ahí. Vino aquí. Vale, me gustaría hacer todo el hierro. No. Uno no, pero... ¡Ah! ¡Déjame! Vale. Con mil más tenemos para el barco, ¿eh? Es que solo puedo hacer cuatro. Paso de hacer cuatro, tío. Voy a por madera ya. Qué de colores de minerales más chulos, tío. Cada mineral tiene un color así en chungo raro. Vale. Y tenemos aquí un poquito de plata, que no sé si la venderemos o la utilizaremos. Pero bueno, de momento vamos a coger una cosa. Nos vamos a comer un poquito de ensalada. Que al menos un poquito, ¿vale? Y después voy a beber agua. Oye, yo debería poder beber directamente desde aquí. Sin tener que ponerme las botellitas. Rellenarla. Y equiparla, pues eso sí tendrían que ponerlo un poquito más sencillo, ¿vale? Una, dos... Y tres botellas de agua. De lujo. Vale, genial. ¿Qué me faltaba a mí? Bueno, voy a coger esto, ya que estoy aquí. Vale. De lujo. No puedo sembrar... Las plantas de tomate no tengo, pero... A ver, ¿cuánto costaban los manzanos? Quiero ver los manzanos. Manzanos eran baratos de sembrar, creo que estaban por aquí. Sí. Los manzanos eran baratos, eran con madera. Y plan Fever, pero claro, seis de madera, o sea... A ver, ¿cuánto me da...? Voy a mirar una cosa. Si yo corto un manzano, me tiene que dar más de seis de madera para yo poder sembrar un manzano. Siete. Vale. Y me queda uno libre. Vale, siete. O sea, cada manzano me deja una madera y para sembrar un manzano. Uy, pues la media no me sale, ¿eh? No me sale muy buena la media, tío. Voy a dar alguno más. O sea, yo ahora quiero manzano, necesito fibra, ¿vale? La fibra es poco problemática, en este caso. Porque fibra hay por todos lados. Manterilla, yo he arrancado unos cuatro manzanos. Debería poder, cada seis manzanos, poder sembrar siete. Por eso digo que la media... No me da, ¿eh? No me da, no me da. Sería salir al menos ocho. O de maderilla, ¿no? Yo qué sé. Sería lo... Lo ideal. A ver qué podemos hacer por aquí. Voy a quitar aquí un poco de hierba. Y descansa, hija, descansa. Te veo agotada. A ver, recoger toda esta leche. Y a ver, yo quiero poner manzano, pero claro, también quiero ponerlo como a mí me guste. El tema es que, por ejemplo, por aquí, todo esto... Esta zona de por aquí, por ejemplo, la podíamos sembrar lo mejor de manzanito, aquí cerca de casa. Por delante de casa. Ya se ha hecho de noche. Madre mía, cómo pasa el tiempo. A ver, manzanos. Quiero sembrar manzanos, vale. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Ese no me deja casi. Espérate. Voy a quitar esa hierbilla que me lo impide. Creo que lo estoy poniendo cerca, demasiado cerca, para lo que me gusta. Pero bueno. Ya lo iremos cambiando. Ese... No sé lo que hay ahí, pero no me deja cogerlo. A ver, más manzano. Ahí un poquito abierto para que ya... Es que aquí no me van a querer dos, así que este... Es un poquito más abierto. A ver, tengo por aquí para sembrar esta fibra. Que es la que nos da grano de café. Tenemos esta fibra. Bueno, de esta manera... Eso no me preocupa ahora mismo, ¿vale? No es lo que me quita el sueño actualmente. Lo que a mí me quita el sueño es el tema de la electrónica. Que me tiene un poco loco. Necesito hacer... Claro, y ahora lo que pasa es que... ¿Qué me ha quedado a mí de tronco? Dieciocho. Tía, pues he sembrado unos pocos manzano en doce. Seguro que hace falta seis para sembrar manzano. ¿Cuánto he cortado? Bueno. Necesito madera. Toda la que pueda. Que tengo que cortar... Tengo que poner a fundir. Y ya estaría, ¿no? Porque ahora lo que yo quiero... Es parte mecánica. Casi todo es con esto. Y esto también. Vale, genial. Después la batería todavía no puedo. Pero los motores también puedo hacer algunos ya luego. Vale, de lujo. Vamos a descansar un pelín. Ya esperamos que se haga de día. Por aquí voy a meter el cuero este. Tendría que soltar todas las semillas fuera, ¿vale? Y quiero mirar el tema de las frutas y verduras que no se me dicen a perder, tío. A ver, la manzana y esto la voy a guardar aquí. Voy a coger esto, pero más que nada para ver qué puedo cocinar, ¿vale? Pues los huevos fritos, básicamente. Sí, un huevo frito. ¿No cogí nada más que un huevo? Yo cogí varios huevos antes, ¿no? Ah, los vendí, los vendí, vale, es cierto. Los vendí. Vale, pues este a lo mejor me lo acabo comiendo yo. Descansemos otras seis horitas. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa con eso. Wack up, despierta. Vamos allá. Vale, voy a guardar todo esto. Sigue sin llover. Al final voy a tener que regar. Oye, tengo... Mira, se me ha generado un hueco de más, por lo que se me ha podrido en la mano. En vez de haberse caído ahí, ¡Bum! Haber saltado o haberse deshecho, ¿no? Me la ha conservado, tío. Interesantísimo eso. Por aquí hay más basura. Esta la vamos a coger porque la basura la tengo yo en otro lado. Fibra por aquí. La basura esa sería seguramente algún trigo que se me ha echado a perder, ¿vale? Más grasa por aquí. Que me hará falta más adelante. La planta medicinal no sé dónde la estoy dejando, tío. Los gusanos los tengo que dejar donde están los... Pollitos. Aquí, esto y esto. La verdura creo que la voy a acabar vendiendo. Mira, los huevitos que no los pude coger están aquí. De hecho hay dos más aquí. Pero no queda, ¿vale? Vale, basurita por aquí. Arenita por aquí. Y gusanitos por aquí. Y esto nos venimos para acá. Soltamos aquí. Es que esto se va a cumplir. Lo vamos a vender todo. Esto se va a cumplir también. Lo vamos a vender. Las setas se van a pudrir. Para eso me las vendo. Y esto lo que voy a fabricar es algo de... Alguna recetilla. Voy a coger el azúcar. Vale, vamos a fabricar esto. Esto va a tardar muy poquito. Y mientras tanto, pues vamos a poner todo el metal. Iron, aquí está. Todo el que podamos a fundir aquí, ¿vale? 39, pues 39 de lujo. Vale, ya tenemos las dos de estas. Y ahora todos los huevos fritos. Vale, y los demás los vamos a vender. Vamos a sacar un poco de dinero. Y tenemos que sacar más piedras. Pero hay que tener cuidado, tío. Tengo que mirarme ahora el tema de la armadura, ¿vale? Me tengo que empezar a mirar el tema de armadura. Porque si no, me van a machacar, tío. Han cambiado un poco el inventario, ¿eh? No recuerdo muy bien de la última vez, pero eso no estaba. Tengo 60 de patatas, tío. Me voy a hinchar. Pero hinchar de vender patatas, en serio. Voy a hacer un pack de estos. Que es lo que puedo hacer ahora mismo hasta que esto termine. Vale, mira, como no estoy descansado del todo. Mira, voy a dormir un par de horitas. Más que nada, para que se haga... El metal. Ya le queda poquito el metal. Eh, ya va a empezar a llover. Genial. ¿Veis? Ya no veo qué regar. Y eso está al 80. Ya tenemos aquí regado de lujo. Ya se nos están regando las plantitas. Yo me ahorro de regarlas. Qué baguete eres, Yuyu. Pues ya está todo regado. Hasta el café está creciendo ya, tío. Vale, vamos bien. Vamos bien por ahí. Vamos para ello. Está maldito. Eso está aquí ya, pero esto es poca cosa. Oye, los manzanos lo que sí, lo bueno es que los pones del tirón, ¿vale? Aunque no compense mucho, como los pones muy del tirón, realmente a la larga algo compensa, ¿vale? Vale, vamos a poner a ser. ¿Cuánto tengo? Nos vamos a hacer 55 por aquí y otro 55 aquí. Es que no sé cuánto puedo hacer. Es que tampoco lo quiero hacer todo, que necesito metal luego, ¿eh? Que parte de tornillo necesito metal también. Para hacer estas cosas. Y los cables los voy a coger. Oye, qué baúl más feo me he hecho, tío. Gris. ¿Por qué es tan feo mi baúl? Vale, partes mecánicas. Ponme dos. No puedo hacer más ahora mismo, pero bueno. Va bien, por lo menos tenemos las primeras. Ahí se están haciendo mis tornillitos. Pues sabéis que voy a ir limpiando esto de manzano y me lo voy a poner sembrando. Corto de aquí, siembro allí y me cojo algo de madera. Corto de aquí, siembro allí y madera. Y así voy limpiando mi parcelita. Está fea. Es que tengo lleno todo el inventario. Tengo que sortar primero. Primero debería haber sortado antes las cosas. Las vamos a vender, que es tarde. Son las 10, después este se va corriendo. Aquí hay un montón de cosas que podemos vender y ahora vengo yo por el material. Las partes mecánicas ya las tengo, eso sí. Pero claro, no puedo cogerlas porque voy saturado de porquería. Dejemos eso de momento. Y las guardamos aquí también. Ahora vengo a hacer más. Es que me gustaría dejar las partes mecánicas haciéndose. Y aquí van a salir ya algunos tornillos, tío. Van a salir aquí tornillos. Así que me gustaría... Dejar haciéndose más partes mecánicas. Y después ya el resto que salga, lo hacemos de electrónicas, ¿vale? De partes electrónicas. Venga, vámonos. Venga, vámonos a vender cosas al pueblo. Ese nos va a ser tarde, ¿eh? Y no lo vamos a vender todo. Así que vamos para allá. A ver, aquí tendría que estar el abuelito esperando. Abuelito. ¿Dónde estás? Venga, abuelito. Yo siempre me alegro de verte, abuelito. Que hombre, al abuelito me gusta hacerle la pelota todos los días. Lo vamos a poner al 100% de amistad con el abuelito. El abuelito yo creo que es el... El capatá del pueblo. No, no, no quiere... La gente lo tiene ahí en una tiendecita campaña. Lo tiene por loco. Pero yo creo que es el que manda ahí a escondida. Yo creo que es el que lleva el cotarro. Te lo digo de verdad. A ver, amiguetes. Te lo voy a vender todo. Ya estoy cansado de todo lo que llevo encima, ¿vale? Así que... Todo para ti. Hasta la manzana me la voy a comer. De coraje. Las papas te las puede que a todas. Los huevos fritos también. La ensalada también. Toda la coliflor. Más ensalada. No, 800 en ensalada. Vale, eso por aquí. Y yo voy a comprar mi barco. Que tengo ya ganas de montar un negocio de barco. Pero claro, ahora... Con barco, sin gasolina... La cosa se va a poner fea. Me habéis dicho dónde está. Pero va a haber que ir a coger grasa por un tubo. Voy a tener que ir a coger grasa por un tubo. Oye, te vendo todo lo medicinal también. Que todavía no me la estoy usando. El azúcar no te la vendo ni de coña. Que me cuesta la vida sacarla. Las piedras te las puede quear. Tengo un montón de piedras en casa. Que flipas. Oye, yo no sé dónde sacarás tú... La semilla del café la he encontrado. Pero la del avocado... Y tal me molaría, tío. Esto vale 300. Y esto 300. ¿Por qué me queda 2.000? Un momento. Un momento. Yo tenía 4.000. ¿Por qué me he quedado 2.000 de dinero? ¿Qué ha pasado con mi dinero? Alguien me ha robado. ¿Qué he comprado? No he comprado nada. En serio, chavales. Yo no tenía 4.000 de dinero hace un momento. Y ahora vuelvo a tener 2.000. ¿Qué ha pasado? No le habré dado dinero al abuelo, ¿no? Hostia, me tengo que ver el vídeo luego, tío. Antes de subirlo. No sé qué ha pasado. Pero os prometo que yo tenía 4.000. Que he dicho, me faltan 1.000. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi puto dinero? No me jodas. Me están... fastidiando, ¿verdad? Semillas de brócoli, semillas de beets, ¿vale? Un good luck, un paquete de tornillos, un martillo de hierro, vale. Esas misiones no son muy difíciles, pero de verdad, tengo que ver qué ha pasado con mi dinero. Ah, amigo, ya sé lo que ha pasado, que streammonger, tío. Claro, digo, los manzanos traen en cuenta las narices, para mí. Que cada manzano me ha costado seguramente un dinero ponerlo, tío. El Yuyu, ¿qué has hecho, tío? Madre mía. El dineral en plantar manzano que me he gastado, tío. Menudo timo es el... Los manzanos es el timo de las estampitas, chavales. Es el timo de las estampitas. Oye, coge manzano. O sea, coge con madera y hierbitas plantan manzano. Una mierda. Con hierbitas, manzano y madera. Y mi dinero. Que me habéis arruinado. Ahora, nada más que por eso, me voy a hinchar de cortar manzano. No voy a dejar ni uno. Revienten los manzanos, hombre. Muñeteros manzano. Vale, tengo que llevar un paquete de clavos. Algunas semillas para esta mujer. De coliflor no era. Creo que quiere semillas de trigo y de brócoli. Vale, de brócoli seguro. Y una regadera, ¿no? Vale, quiero una regadera. Una semilla de brócoli. Una semilla de brócoli. Y una semilla de trigo. No, de trigo, no. De bet. Bet, que... De trigo, no. Sería de trigo. Sería suede. Ah, rabanito. Es que en mi inglés ya sabéis que es de Oxford. Y el otro. Quiero un clavo. Y un martillo de hierro que solo tengo que hacer. Vale, hagamos algunas partes electrónicas aquí para seguir subiendo de nivel de crafteo. Uh, de electrónica puede ser un montón. De electrónica se puede hacer un montón, ¿eh? Ahí tengo para 20. A ver, martillo de hierro. Dingote de hierro que lo acabo de gastar todo, ¿no? Eh, qué listo eres, Yuyu. Eres el amo. Es el fucking amo. Aquí voy a por más metal. Aquí voy a por más lingotes. Porque aquí no me queda hierro. Me queda plata, me queda oro, me quedan estos metales todos extraños que tenemos aquí. Mira, vamos a poner oro por aquí. Oro. Vendré unos lingotes de oro. El lingote de oro tiene que estar bien de precio. Yo creo que el lingote de oro tiene que estar bien de precio. Eso espero. Porque aquí hay mucho estafador, tío. Pero mira, uno de estos vale 250. Ellos me lo comprarán en algo menos, pero... Algo me darán, tío. A ver, me falta solamente hacer el martillo de hierro. Voy a ir a por un poco de... Es que... A ver, no me va a hacer falta ir allí. A la cueva porque tengo aquí... Algo de piedra que quiero quitar de en medio. Todo esto lo sembraremos luego de árboles cuando haya dinero. Y no me arruine. Para no poder comprar mi barquito. Lo tenía ya a tiro de piedra. Y me voy a acordar de más de uno yo. Por favor, añadirme al juego. ¿Estás seguro de que quieres gastarte un pastisal en poner un puñetero manzano? Para los mancos como yo, gracias. Señores desarrolladores, os lo agradecería. Para los mongues. ¿Estás seguro de que quieres hacer la skill y... Por ya en el grande... De sembrar un manzano por el módico precio de... 1.000 pavos cada manzano. 4.000 pavos en manzano que me he gastado. Ya podéis dar manzana, ¿eh? Pero vamos. Como puños quiero las manzanas. Porque no vea cómo me habéis salido de precio, tío. Debería haber una acción para trasplantar manzano de un lado para otro. Hostia, espérate. Ahora que estoy acordándome... Ah, no, sí. Le eché agua. Digo, no sé si le eché agua a la vaca, tío. He visto el ritmo que gano dinero. Casi, casi. Estoy por poner otra vaca, ¿eh? Porque me lo he gastado en manzano. Voy a ver. Me ha dolido, ¿eh? A ver, sinceramente, me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido en el arma. A ver, me he gastado el dinero que me he gastado en manzano, tío. 20 cables. ¿Y esto qué son? Blue Char. Pistal azul. Pipi. Como te pille pájaro. ¿Dónde estarás comiendo mi manzano? Ha sido muy doloroso el tema del manzano, tío. Vale, necesito Blue Char, que lo voy a intentar hacer ahora. Pero lo que necesito son más cables. Voy a coger el cobre. Voy a hacer cinta. Adhesiva. Hace falta grasa. Tengo una porquería de grasa, ¿vale? Pero bueno. Hagamos algo de esto. ¿Cuánto vale el oro? 64 cada uno. No te creas que tampoco es mucho, ¿eh? Muy caro. Blue Char. El Blue Char se hará con el Blue Ore este. ¿Dónde saco el Blue Char? A ver, ¿mesas de crafteo? Telestrónico. Un procesador de oro, vale. Me haría falta una batería. Y la batería todavía no la puedo hacer. ¡Ay, Dios mío! Ahora hagamos cuatro cablecitos. Tengo que ir a buscar... Más grasita. Mucha más grasita. Tengo que ir a buscar, ¿eh? Pero mucha más. Vale, ¿qué más podemos soltar por aquí? Bueno, se podría soltar el cuero. Con el cuero, ¿qué podemos hacer, tío? Tengo que ver algo interesante con el cuero. Oye, podemos hacer dinamita para los bichos, para el bicho ese grande. Un mapa del tesoro. Necesito otro trozo de papel. Esto también. El mapa del tesoro también es nuevo ahora, que yo haya visto. Fertilizante con basura y fibra. Como tengo algo de porquería, va a ser fertilizante, se supone que crecerá mejor la comida, ¿no? Y ya de camino seguimos mejorando el crafteo, ¿vale? Ah, pero también no podemos, porque no tengo el nivel. Vale, vete a la mierda, Juju. De verdad, Juju, que estás del todo. Bueno, gente, voy a hacer el martillo de hierro cuando vaya por el metal. Para eso me va a hacer falta algo más de tablitas de estas. A ver, las toas. Yo voy a dormir. Cuando me levante quiero las tablitas. Bueno, más que las tablitas, los tronquitos y vamos liquidando eso. Vale, por aquí. Nada por allá. Todavía está esto ahí liado. Bueno, mira, aquí encontré una... Voy a ir recogiendo mientras mis cerezas, tío. Hay que ver el dinero que me he gastado. La verdad es que mi huerto es una maravilla, porque me he gastado un dineral entre los cerezos. Los manzanos que he puesto ahí abajo. Bueno, es feo, ¿no? Pero ahí me refiero en productos, ¿vale? En la productividad. Un huerto bastante productivo, la verdad. Y ya con esta frutilla y verdura puedo ganar dinerito. Esa lechuga no está. Este brócoli no está. Esto no está todavía. Necesita agua. No está lloviendo. Así que se ha parado de crecer. Y esa madera no está todavía. Pues me hace falta... Ya. Este manzanal no lo voy a quitar, tío. Oye, lo que cuesta un manzano comparado con lo que te da en recursos no convenza, ¿eh? Sinceramente. No convenza para nada. Para nada de nada, ¿vale? Y la semilla de brócoli esa. Llevaba una semilla de brócoli solo porque se la tenía que llevar a esa gente, Yuyu. Pero ¿por qué tiras la semilla de brócoli, Yuyu? Deja la de coliflor y llévate una de brócoli, amigo. Bueno. Terminemos de dormir para que eso se haga. Si no, es que no se va a hacer, tío. Vamos a dormir un poco más, comemos, bebemos y nos vamos para allá. Vale, eso para beber. De comer con la verdura que tengo. Puedo preparar ensaladas. Ahora me las comeré. Podría comer manzana, pero voy a hacer también ensalada de frutas para que me las paguen. Y aquí, pues voy a dejar el azúcar que no lo estoy utilizando, tío. Y qué más. El cuero lo voy a dejar allá arriba. El cobre fuera. Y tengo aquí hierro que si tengo ya la madera puedo ir empezando a fundirlo. Es que he puesto mucha madera, tío. No sé si tarda. Es que he puesto muchísimo. Mientras tanto voy a dar un rebujón por aquí a ver si hay alguna piedrita más que picar o algo por mi territorio. Mira, esto es cobre. Y podemos ir limpiando todo esto. Quiero ver cuánto cuesta. O sea, cuánto pagan por el café, ¿eh? La verdad es que he sembrado manzano sin necesidad. Hay un montón de manzano. Es mi propiedad, tío. En serio. Tenemos un montón de manzano en lo que es la propiedad nuestra. No sé por qué me he liado ahí a plantar manzano. Lo quería poner ahí organizadito para que quedara bonito. Pero, tío, valiente revendimiento más gordo, ¿eh? resina, que me voy a quitar todas las piedras por aquí. Vamos allá. Pues ya lo hemos cansado. Y como no hemos comido nada, pues está más cansado todavía. Pero bueno, eso lo arreglamos nosotros así, mira. Ahora ya cuando tengan la ensalada, pues ya me complico en comer más, ¿vale? De momento con esto nos vamos a conformar. Ahora fundimos hierro. Hacemos el martillo, se lo llevamos al pamplenete este. Que quita esta piedra que está aquí estorbando. Ya me he cansado, tío. No puede ser, ya me he cansado, tío. Esto por aquí. Vale, y vámonos, venga. Nos vamos pa' casita. A fundir el hierrito. Si ha terminado ya la madrita, todavía le queda un 8% a esa madera del demonio. Mirad cómo estoy limpiando todo. Eso sí, estoy limpiando todo. Creo que los manzanos los voy a dejar todos en la zona de allá. Voy a construir toda esta zona. No sé si haré huerto o no, pero toda esta zona va a estar ahí medio construida. Va a quedar chachi. Oye, a lo mejor con un repair kit no lo he pensado, ¿eh? Yo bien eso. A lo mejor con un repair kit puedo reparar la casa de la playa. Estaría bien. No estaría bien, no estaría mal, ¿eh? ¿A qué nos vamos a engañar? Bueno, mientras, pero podría ir regando. Tengo la regadera que se la voy a regalar a esta tipa. Aquí está, así que total por usarla antes de dársela. Mientras que termina aquello puedo ir aprovechando y regando un poquito. ¡Ay, qué pereza de riego! Es que tengo un huerto muy grande, tío. Oye, si os animáis y me lo dejáis por el... por el... por los comentarios. Hacemos un canalito de Discord de texto en nuestro... en mi canal de Discord un... bueno, en el canal del manicomio. En mi canal. en nuestro canal de Discord hacemos un... un apartado de... de Spiders de Island para que compartáis vuestros huertos y demás. ¿Os apetece? Si es así, dejádmelo por ahí por los comentarios y me hago ahí un... un canal de texto ahí en la comunidad de Discord. Os añadís ahí, os metéis por ahí y nos enseñáis vuestros... huertesitos, tío. Vale, eso por aquí. Eso por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Voy a coger esto aquí. Voy, ya voy a regarlo todo. Ya verá que termino regar y llueve. Es lo más típico en el juego. Por eso no me gusta regar en este juego. Bueno, por eso y por la pesadilla de estar regando todos los días. Es que... me queda poquito, ya por regar. Me queda este y unos cuantos por aquí debajo, pero... te voy a dar la regadera a esta más reventada que el rabillo y un cohete. Venga, que tú puedes. Eso lo quedan dos. Todo lo quedan dos. Los dos cafés últimos. Mirad mi plantación de café. Ya mismo estamos tomando café. Bueno, y un poquito de yuca, también. ojito, que también tenemos yuca. Vale, genial. Inventario full. El lábano no lo puedo soltar. El blócoli tampoco. Que soltamos por aquí. Voy a soltar los minerales dentro. No, todavía no. Los minerales me conviene ahora que tengo que entrar. Solto los cables, tío. Con soltar los cables ya me voy organizando. Vale. Hagamos el metal. ¿Qué me falta? Que tengo poco metal, ¿no? Sí. Tú por ahí, tú por ahí, tú por ahí. Cogemos la ensalada. Hacemos el huevo. ¿Cuánto tengo? Uno, ¿no? No sé cuánto tengo. Ahora lo miro. Vale. Bueno, pues ya solo podemos hacer, creo que ya podemos hacer nuestro primer motorcito. Creo que con esto hacemos motores y también me gustaría hacer una caja de herramientas a ver si con eso la herramienta de reparación. A ver si con eso puedo reparar la casa de la playa, tío. Porque decía, no tengo la herramienta necesaria. De hecho, necesito algo para arreglar la casa abandonada, dice. Vale, acabo de subir de nivel. Lo primero voy a hacer el martillo de hierro para la misión, ¿vale? Y después aquí vamos a coger los cables, vamos a coger tornillos y a soltar cositas aquí que no necesito ahora. Ahora los las pongo y no sé, el clavo no, porque me va a hacer falta ahora el cobre, no me hace falta ahora. Voy a hacer un repair kit que esto tardará poquito, ¿veis? Se va a tardar muy poco. Pero no sé si esto servirá para la casa abandonada, ¿vale? 20 cables. Un cobre y resina, vale. Sí, uno de cobre y resina. Vamos a soltar cosas aquí. Por ejemplo, suelto esto, uno de cobre. Esto no me va a hacer falta, ¿no? Sí. No lo sé. Me lo dejo por ese caso, el cobre y resina me hace falta también. Suelto esto por aquí. Y va a ser nuestra primera batería. No podemos, no tenemos nivel, Yuyu, pero es que no tengo nivel, no te enteras, tío. No te estás enterando todavía, macho. A ver, electrónica al par, todo eso lo tengo. Pero te voy a seguir decidiendo cuánto me falta de nivel. Uy, me falta un poquito, 30, tío, unos cuantos más que hiciéramos. Esto es que me va a hacer tres, pero no me va a dar suficiente nivel. Bueno, chicos, habrá que esperar un poquito. Mi gozo en un pozo. Pero ya tenemos las dos cositas para entregar en la ciudad, ¿vale? Pero ya más que hoy lo vamos a entregar el próximo día, chicos. Lo vamos a dejar por aquí porque se nos va a hacer muy largo el capítulo. Dejarse un like por ahí y suscribiros si no estáis suscritos y pensar en la idea, a ver si os apetece que hagamos un canal de Discord, una sección de Discord para este juego, para que compartamos nuestras creaciones. Si es así, dejármelo ahí en la cara o en los comentarios. Nos vemos por aquí en el maricomio en el próximo vídeo. Hasta la próxima.